Karina Barón Ortiz, diputada federal, presentó la iniciativa denominada Brindaje Democrático, la cual consiste en la consulta pública de todo el territorio oaxaqueño, con el fin de que los ciudadanos se sumen con propuestas e ideas para cuidar su voto durante los procesos electorales. Durante la presentación de dicho proyecto a diferentes medios de comunicación en el Hotel Oaxaca Real, la diputada Karina Barón enfatizó que si hay un temor hecho realidad en este país, antes, durante y después de la jornada electoral, se utilizan todo tipo de argucias y procedimientos para mermar la expresión libre de las y los ciudadanos, denunció la legisladora oaxaqueña. Desde hace casi 90 años, la soberanía, el poder del pueblo para tomar y mantener decisiones fundamentales respecto a su organización, convivencia y propósitos comunes, se ha visto amenazada. En tanto, dijo que el Brindaje Democrático tendrá una primera colocación en los próximos días de urnas en distintas plazas públicas de los municipios de Oaxaca, donde serán depositadas las propuestas de los ciudadanos. La congresista cerró la iniciativa dejando en claro que para la aprobación de este proyecto se debe trabajar en conjunto, para no cruzarse de brazos y seguir permitiendo que las elecciones en este país sean como una sola simulación. Informó Denis Cruz con imágenes de Hugo Velasco.